bienvenidos un día más a control continuamos vamos en busca del proyector que de niños jesse y dylan encontraron y bueno les otorgaron ciertas habilidades especiales y ver lo que tuvieron en ordinaria cojones cojones tío ojo con las partículas tú mira eso stage 1 lo sabia lo sabia ojo ojo porque claro ha petado todo y las partículas bro chupan mucho recurso lo que pasa ojo chupan mucho chupan mucho chupan mucho chupan 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 A la agüita es la que les he dado. Está muy cheto el poder volar Y todo, 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 o sea Hacer todo Velocidad de recarga Pero esto tenía que llevarlo puesto todos ¿Sabes? ¿O qué? Básicamente Lo tenía que llevarlo puesto todos, tío Todas las armas, aunque claro Con que la lleves en una basta, porque Luego le pones la mejorita ¿Sabes? O sea, luego la cambias Cambias de arma y ya está Pero bueno, de momento Lo tienen todo grabado, tío Hasta cuando iba al psiquiatra Aquí en la Jessie, tío O sea, que conocerla la conocen, tío O sea, la conocen sí o sí A lo mejor todo esto está hecho a posta Porque necesitaban un nuevo director Y... Y este era... Esta era una candidata, ¿no? Como el hermano Que es muy raro que hayan estado Todos estos años buscándola Y que hayan terminado Viniendo a ella misma O sea, es muy raro O sea, es muy raro Joder Cojones, tío ¿Cómo se ve el puto juego, eh? La puta iluminación Y todo, tío Vale No me sorprende, la verdad Que... No me sorprende Que haya combate ¿Ves? En estos terrenos tan urbanos, tío Que no estamos Con un techo súper bajito Sí que premia Sí que premia el volar Pero vamos Premia que te cagas ¿Sabes? Se acabaron los respawns Venga, va No flipes Va, tú Pues está un golpe ¿Tú te lo puedes creer? ¿A dónde vas? Va, un boss, eh Un boss Que me va A violar Ah, encima Es el que huela ¿Sabes? En plan Pues si acaso No tenía bastante ¿Sabes qué pasa? Que este cabrón, tío Tenemos un problema Tenemos un problema No le hago ni daño, tío 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 Imposible ¿Dónde estás, crack? Es que es el problema, tío Que no ¿Sabes? El problema es que no El problema es que te pea, tío Ah, guau, yo no sabía eso, ¿lo ves? Eh Qué puerco, tío Hostia Cuidado que me matará, eh No me creo que no haya más vida, tío Va, tío, va Ya me ha enfadado, tío Hostia, este es muy jodido de matar, tío No se puede Tengo que hacer eso del melee en el aire, tú ¿Lo tú has visto? Y porque se me ha ocurrido, eh El pensar, oye, pues a lo mejor Le puedo hacer melee en el aire Pero en ningún momento me han dicho Oye, a estos enemigos es mejor que hagas esto No, no En cambio el resto sí que me lo han estado diciendo, tío ¿Sabes? O sea Ha aparecido este Que bueno, que vale Ya había aparecido desde el principio Pero ahora lleva lo del escudo Y, tío ¿No se le puede quitar el escudo? ¿Ahora qué? Ahora me tengo que reír, ¿no? Ahora me tengo que reír Porque claro, ahora Tengo que hacer, mira Pues Te quieres ver la muerte De todo lo que tengo que hacer otra vez Pero que bueno Que ya sé cómo se hace O sea que Se acabaron los problemas ¿Sabes lo que te quiero decir? De hecho, estos creo que no habría hecho falta Ni matarlos Estos respondían porque sí Pues ya sabéis que si no Habría aparecido el gigante Y no apareció Hombre, lo que me molesta es eso, tío Lo de los respawns, tío Sin duda Es súper molesto Ya me pasaba en el Jedi Fallen Order Y fue justo lo que me molestó, ¿eh? A ver, venga Que cuanto antes me quite esto Mejor Ya está Ya no reaparece nadie más Bueno, a ver Nadie más que no, claro Esos están Cripteados Que tienen que aparecer Apareció El de roca Ah, sí Mira Qué bien Pero el de roca El de roca Aparecía aquí A lo mejor sí, ¿no? Pero me lo he follado como muy rápido Igual que ahora Tiene pinta Ahora, importante Nos quitamos del medio Lo he mandado, tío Me ha dado el mareón El que me va a volver a dar Y me va a volver a matar, tío Te vas a cagar No flipes ¿Dónde está? No flipes No, vale No flipes Yo Drake No flipes Ok ok No flipes ¿Tú has visto? ¡Qué loco! ¡Ah, por culo, tío! A ver, solo había que quitar el escudo una vez Pero, a ver, porque lo he hecho yo así Antes, no Antes, como estaba volando y estaba haciendo de todo Pues se le ha vuelto a regenerar el escudo Por lo tanto, tengo que volver otra vez Vamos, que me he inflado en pocas palabras Dejémoslo ahí ¿Qué? 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 De esa forma, gastarme los puntos de habilidad Hostia, todo esto aquí Yo creo que aquí no he estado Creo Hay que ir demasiado lejos, tío Paso ¿No? ¿O está ahí? Es ahí, es ahí, realmente Vale Vale, 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 vale Es que es preferible que así Así ya vamos hacia adelante con Con los puntos de habilidad, tío Tenemos cuatro Vamos a ver Yo Puta Es que solo me dan tres ahora por misión ¿Sabes? Pero sí Lo importante es la vida, tío A ver si puedo hacer ya alguna mejora Puedo mejorar el devastador Pero volvemos a las mismas No lo estoy gastando Es la escopeta Y la escopeta Pues de momento no me está interesando Bueno, claro Me puedo quitar la Me puedo quitar la pistola normal Pero a ver No sé La pistola normal La verdad es que pega bastante No sé yo hasta qué punto sería bueno Quitármela Quiero que no sea No lo estoy seguro No lo puedo hacer Es una... ¿No? No lo estoy seguro No lo estoy seguro No lo estoy seguro No lo estoy seguro No me voy a ir Busca el proyector En investigación dimensional Eso no está ni aquí siquiera Eso no está ni aquí siquiera Lo tenéis un poco mal Porque no voy a enfrentarme a vosotros Vale Investigación central Pues tiene que ser aquí Y a partir de ahí Ah, ahora vamos a ir al laberinto ¿Os acordáis que hace unos capítulos Nos metimos como en un sitio Como que iba cambiando las paredes solas? Creo que vamos a entrar ahí ahora A ver, me metí sin querer Pero cuando vi todo el jaleo dije Adiós Porque era una rayada Era una fumada increíble Y creo que nos toca ir ahí ahora Porque si se llama laberinto de no sé qué Pues tiene pinta Porque es que las paredes cambiaban y todo Era un laberinto Dios, me está amorando mucho el juego Tío De verdad O sea, es como si acabase de empezar a jugar Pero es que ya llevo muchas horas de juego realmente O sea, de hecho Estamos en el capítulo 7 Creo O el 8 Estamos cerca, eh O sea, ya os digo que son 10 capítulos Son 10 misiones Porque cada misión es un capítulo Por lo que estoy viendo Vale Tengo que ir ahí arriba Sí, bueno Pero has visto de una la que me ha dado? Me ha puesto hasta nervioso Ah, es que estos tíos Estos tíos son de nivel 5 ya, eh O sea, te quiero decir Eh, están Estamos aumentando de nivel Pero yo no aumento, eh O sea, a mí me están dando 3 puntos de habilidad de mierda, tío Me va a tocar hacer secundarias Os lo digo Me va a tocar hacer secundarias Porque Somos muy blanditos, tío A ver Antes me daban 4 puntos por misión Ahora me dan 3 Se nota, eh Se nota porque, claro Eh Si cada vez me Si en cada misión es un punto menos O sea, si siempre son 3 Ese punto menos A la larga se nota Y mucho A ver si me carga El mapeado, bro A ver si no sé dónde tengo que ir Vamos mal Ah, pues bien Pues no me he cargado Ya me cargará cuando eso Vamos a ir Vamos a ir ¿Cómo te hate? No No A ver, que también es normal que el nivel De los enemigos Aumente Cada vez tenemos más poderes Te quiero decir, este, mira Me está intentando atrapar Solamente tengo que Debitar un poco Y mira la violación Que se lleva, ¿sabes? O sea, es normal que aumenten el nivel Sobre todo que cada vez tenemos más poderes y tal Tampoco me lo estoy tomando mal Ni mucho menos, pero hombre Lo de los cuatro puntos de habilidad Me parecía correcto Vale, chungo Cuando ya vienen los que huelan, mal Ya está, vale Digo, en principio tendría que tener enemigos detrás Pero no había nadie O sea, que perfecto Vamos a ver ¿Qué tenemos? 33% y 26% O sea, que este fuera Luego esto Fuera Vale 15 y 15 Pues Estamos en el mismo O sea, esto Lo voy hasta a tirar Porque si ya tengo uno, ¿sabes? Sí Fuera No, aquí que tenemos Un montón Velocidad de disparo Energía recibida por disparo en la cabeza El problema es que es en la cabeza ¿Sabes? Si no fuese en la cabeza Pero siendo en la cabeza Vale Tenemos 12 El mismo, ¿no? Aumento el zoom Vale Estoy intentando limpiar un poco, tío Eficacia de retroceso Y este también es este, ¿no? Este es del 13 Y este del 11 O sea, que este puede ir fuera A ver ¿Qué más tenemos? Velocidad de disparo Velocidad de disparo del 34 Y este del 25 Fuera Y dice que es exclusiva de la giratoria, ¿eh? O sea, que no sé yo si metérsela Velocidad de disparo Vale Estoy más o menos limpiando Para que, ¿sabéis? Para que no 14 Porque luego se nos acumula Y prefiero hacerlo ahora Me quito todo lo repetido Y que no vale Y ya está Y no hay más 32 27 Fuera Pues ya no hay nada repetido, ¿no? ¿O qué? Yo no veo nada repetido ya Ahí se queda ¿Y esta qué? ¿Qué lleva esta? ¿Qué es? Ah, daño Más daño Hombre, el daño Lo mejor se lo podríamos Este lo podríamos meter Lo de la giratoria Que es exclusiva De la giratoria Lo que es que la velocidad de disparo No sé yo Hasta qué punto Es buena, ¿sabes? O sea Más aún Más velocidad Me van a gastar mucho las balas, tío Vamos a dejar así de momento Hemos hecho limpieza de inventario Sí, eh Vamos al laberinto Donde entramos una vez Y este laberinto Es una puta locura, tío Encuentra... Encuentra... Vale ¿Y este qué está? Este está... Donde el mantenimiento Oficina del conserje Esto lo tienen todo así diseñado Que como hay viajes rápidos Pero sí, tenemos que ir ahí, eh Lo que es que por lo visto Nos van a dar un nuevo poder O algo, no sé Algo nos va a dar Porque si nos dice Oye, ven a hablar conmigo Antes de seguir Pues por algo es, ¿no? A ver qué nos dice Pero en principio había que ir por ese pasillo Que eso básicamente es donde entramos Es donde estuve Que decidí salirme Porque no era camino de objetivo Era camino de secundaria O algo que no sabía lo que era Y me salí Porque era un rayote Ahora ya sabemos que sí Que es camino de principal Que toca ahora Vale Tenemos que ir ahora con el conserje Ojo Acá va a coger un montón de secundarias Si no es Ahora este niño se ha olvidado Se el hijo de Annicky Täti Mi asistente Yo voy a seguir Estaba en la casa En la casa Yo voy a su Ah pues. ¡Eh! Borrino, tío. ¡Fuera! Pero la visión le llevaban hasta allí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, eso limpio por ahí. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Fuera! No puedo, tío. Me matan. ¡Fuera! Encima aquí también tenemos amigos. Al menos, al menos esto me van a dar vida. Al menos van a hacer algo por sus vidas, ¿sabes? ¡Fuera! ¡Fuera! Oho, eh? Ajoittain noin 14 metriä. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla suun alkaen vaikkelemaan tuulityö. Yöstä alkaen tuulityö. Hyvä näkyy. Töykäminen ilja lausaan 60-10 metriä sekundesta. Hyvä näkyy taas kykyy. Hyvä näkyy. Hyvä näkyy. Menuda rayadita. Hyvä näkyy. Lo bueno es que esto siempre es igual, tío. O al menos casi igual. He cogido una llave Tú, he cogido una llave Y no me deja abrir las puertas, tío Ah, el conserje Ah, mira, recuperamos la vida en los puntos Interesante Estamos otra vez en la mina Buah No me jodas, bro No, que va, estoy muerto, eh Vale, que se había puesto arriba mía, ¿sabes? Los tíos que huelan son jodidos Pero si les añades el escudo Ya, venga Aparca y va Bueno, es que ya ni aparques, o sea Descarrila Porque vamos, imposible Imposible Lo que es que tiene pinta Que lo vamos a tener que reventar, eh Si no, no nos va a dejar pasar Yo pensaba que no me detectaría ¿Sabes? Digo, bueno, pues no me detectará y tal Sí, sí, sí que me ha detectado Sí Bueno, a ver La otra opción es correr todo por ahí Y llegamos igual, eh Podemos hacerlo también De hecho parece hasta más sencillo, ¿no? Ya ves Compáramelo, ¿sabes? Tendré que bajar, ¿o qué? Se viene pelea ¿Dónde coño se ha metido el conserje, tío? O sea, el conserje este está quedadísimo, tío Y a mí me huele que es malo, tío ¿Sabes? No sé Ok, vamos Lo que es flipante es todo Toda la casa inmemorial O sea, es impresionante lo grande que es, tío Comprendo que cambie y se transforme la propia casa Pero de eso a todo esto que estamos viendo Han aparecido enemigos, o sea ¡Qué puerco! Ni se te ocurra tirarme en nada Hostia, que aparecen más Tío, son muchos, ¿no? A ver, flipao Ah, va Venga Vámonos ya ¡Flipas! Ninguna parte, ¿sabes? ¿Estamos ahí donde estamos? En ninguna parte Vietti elämän Allasenkän, valtameren, varjoisvaeltaan Etsii tietä valoon, luokse armaan koiniaan Yksin sankar, yönen syvemmälle matkaa pois Se taakka hänen harteillaan kuin lupaus aina olis Täs pelissä, täs pelissä tää narri lyödään maahan aina vaan Vaan hetki kuulus Lepoa suoduan jo takas kutsutaan ¿Que se viene un super boss o que, tío? ¿Que se viene un super boss o que, tío? Hey, girl For a fini Holiday's home Regan ¿Arti? Ha-ha-ha ¿Did you miss me? ¿Did you have peace in your zone? Sí No, 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 no Park, no te da un muro Te necesitas cosas Take mi caseta de la playa, puedes borrarla La canción es presenta de mis amigos para ti La canción te va a pasar por el mazo Para que puedas hacer tu trabajo ¿Has que sucedió? ¿Has hecho? Claro que te dio mi caseta de la playa Me llevará a través del mazo El janitor siempre tiene las llaves Tiene pinta que Ojo Hemos terminado la misión Tiene pinta que Esa música nos va a llevar por el camino correcto O sea que este tío más poderoso Vale Pues sí Si es que estamos todo el rato igual Vuelve a tener un punto ¿Yo qué hago con un punto otra vez tío? Nada Ah mira Ya puedo hacer la mejora de la giratoria Pues sabes lo que voy a hacer ¿No? Hacerme la mejora de la giratoria Vale Entonces ahora tenemos la giratoria mejorada O sea que ahora sí que le podría poner lo de disparar Velocidad de disparo ¿No? Y ya vamos Esto ya sería como la chetada Luego tenemos 15 17 Vale Vamos a viajar rápido Vamos a viajar a ejecutivo central Así vemos el traje Porque nos dieron una ropa Entonces quiero comprobar A ver qué ropa es ¿Sabes? Porque si está medianamente guapa ¿Sabes? Pues no la podríamos poner Si está chula Claro Si no Si es una castaña No Si es en plan preso Pues se supone que es el traje de P7 O sea El que le tocaría ponerse A A Jesse O sea que aquí O puede estar guapísima O puede ser una mierda Yo me decanto de que va a ser una mierda Pero bueno Por probar Tío Si Es la misma que la del hermano Vale Pues lo dejamos por aquí Mañana más Mañana nos toca meternos En el laberinto Del cenicero Gran nombre Así que Si está molando este control Dejad un buen like Suscribíos A apoyar la serie Para que sigan habiendo series Como esta Y nos vemos mañana Con más control